Vamos a ver, como dice... Vamos a ver, arriba, arriba, arriba... El cano... Baile mi mambo, mi mambo rock, baile mi mambo... Para que lo bailes tú, y toda la juventud, Meterita para que nace, al son de mi mambo... Baile mi mambo, mi mambo rock, baile mi mambo... Baile mi bambu, mi bambu rock, baile mi bambu